Varios árboles caídos y calles inundadas dejaron las lluvias registradas en el territorio salvadoreño el miércoles por la noche. Un árbol de aproximadamente 20 metros de alto, ubicado en el parqueo del Instituto del Seguro Social de la Colonia Roma, se dio por los fuertes vientos y las lluvias. El árbol cayó sobre un vehículo que transitaba en la rotonda para incorporarse al Boulevard Venezuela, dejando atrapada a una persona, la cual resultó ilesa del percance. A la zona llegó personal de protección civil y la Alcaldía de San Salvador para retirar el árbol caído y liberar la vía. Otra de las zonas afectadas por las lluvias fue el kilómetro 3 del Boulevard del Ejército, limítrofe entre San Salvador y Soyapango. Las lluvias generaron una posa provocando que la circulación vehicular disminuyera y esto provocó tráfico en la zona. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, este es un informe de la prensagrafica.com.